Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones Observatorio Internacional Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura Bienvenidos Buenas tardes, estimados oyentes y los amigos que nos ven por las redes sociales, en particular por YouTube Bienvenidos al programa Observatorio Internacional número 34 En el cual vamos a abordar la temática de relaciones binacionales colombo-ecuatorianas Y en particular las dinámicas comerciales y humanas Para ello vamos a contar con la amable colaboración de una ex alumna de parte de la casa, por lo tanto Con la magíster Claudia Martela Bastidas Quien es docente universitaria vinculada con la Universidad Mariana de la ciudad de Pasto Y con la Universidad Libre de la ciudad de Pereira Donde dirige cátedras de legislación adonera Es alumna de la Universidad Simón Bolívar Cedequito Donde obtuvo el título de magíster en integración con mención en derecho de la integración Adicionalmente tiene el título de especialista en derecho a doner y comercio exterior De la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia Bienvenida a estimada Claudia Siéntase en su casa Y esperamos contar con su amable colaboración Para dialogar en términos académicos respetuosos sobre estos temas Gracias economista Romero Y felicitarlo por este espacio En parte porque genera Genera Complicidad En temas académicos Y genera también Complemento mutuo Para compartirlo con Quienes están O van a mirar Esta presentación Muchas gracias por la invitación Muchas gracias también Sí, efectivamente Como usted acaba de decir Acertadamente Esos son algunos de los objetivos De este programa No solo acercarnos A través de estas tecnologías de información y comunicaciones Sino también Hacer una Una aproximación Que es parte de los procesos de integración también Así es El primer ámbito en el cual quisiera conversar con usted Es respecto a Cómo mira usted Cuál ha sido la evolución De las relaciones bilaterales Colombo-Ecuatorianas Particularmente en la frontera sur Donde usted vive y trabaja Particularmente en el estado de Nariño En términos de las relaciones con Ecuador Y cómo pueden afectarlas por la pandemia Ya Bueno El tema es supremamente amplio Aparte pues Trae distintas dimensiones para poder analizar Este movimiento y estas relaciones Sobre todo en una frontera terrestre Como es la de Colombia y Ecuador Con ciudades fronterizas Y las relaciones y Tulkán Quienes constituyen el puente de integración Importante para el comercio bilateral Las relaciones pueden derivarse De distintas dimensiones como lo mencioné Económicas Dimensiones sociales Culturales Económicas Y un movimiento de integración Bastante importante Porque en las fronteras Confluyen las distintas decisiones Económicas que se toman Desde los centros De cada uno de los estados Que hacemos parte de esta vecindad Las fronteras en Tulkán Somos fronteras Que vemos ejecutar O vemos Cómo es el comportamiento económico De cada uno de los países En tanto que Medirla a través de la institucionalidad También implica Ser las fuentes de información Que trae cada una de las instituciones En cuanto a este A estas relaciones Desde el punto de vista De De tener como un límite Antes y después de pandemia Pues podemos decir Desde la academia Lo que se han investigado Lo que han aportado Los listos Escenarios De Estadística Que se generan Aquí en frontera Demuestran que El movimiento comercial En Colombia y Ecuador Siempre estar vinculado A un Intercambio Sea por Historia Sea por Vestidad Sea por Movilidad Educativa Pero la mayor parte De lo que nosotros vemos En frontera Es Movimiento Económico De las operaciones De comercio exterior Vinculado también A un movimiento De personas Vehículos Que hacen De estas zonas Distintos Espacios De Ingreso Y salida O de Flujo De Y movimiento Fronterizo En pandemia Antes de pandemia Pues el movimiento Va generándose A partir De lo De De lo que Genera El Capital El dólar Y el peso Como es el comportamiento Del peso Frente al dólar Políticas De devaluación O Políticas Que implican Crecimientos De las tasas De cambio Y que hace También Que El movimiento Vaya En relación Con este Con este Cambio De Relación Con el dólar Eso quiere decir Que a medida En que haya Una Un peso De evaluado Pues va a haber Mayor poder Adquisitivo En el Dólar A la economía Que se mueve Aquí en frontera Y no solamente El paso de frontera Sino también En el movimiento Y el intercambio Comercial En la importación Y la exportación De mercancías El dólar Define también Un movimiento Económico Pero también Lo define El El intercambio Que hay En cuanto a Movilidad Humana La parte Educativa La parte Social Se nutre También De este movimiento Aquí en frontera Donde Históricamente Pues se han mantenido Relaciones De compadrasgo Relaciones Familiares Relaciones Sociales Y eso hace Que Hay también Un flujo Un flujo Importante Que se mide En esta frontera ¿Qué pasó En pandemia En pandemia Importante Tener en cuenta Que El haberse Cerrado Las fronteras Implicó También Un cese Pequeño De actividades Mientras Los estados Ajustaban Políticas Y mecanismos Para no Paralizar Todo este Movimiento En frontera ¿Qué pasó Entonces Durante este Periodo De ajuste A una nueva Forma De moverse En la frontera El estado Colombiano Y el estado Ecuadoriano Decidieron Cerrar las Fronteras Pero para Efecte Los movimientos De personas El flujo De vehículos Particulares Y limitar Solamente El ingreso Por el puente Internacional De Rumichaca Para las operaciones De comercio Exterior Esto que Conllevó A que exista Una Dinámica Constante En este En esta variable Económica De la frontera Y que no Se haya Cerrado El Proceso De ingreso Y salida De la carga Tanto para Ecuador Como para Colombia El Proceso En este Año 2020 Y parte Del 2021 Que es donde Se mantuvieron Esos protocolos De ingresos De mercancías Producto De la emergencia Sanitaria Pues mantuvo Un Movimiento Y un Intercambio Coficial Importante Que no Afectó Ese movimiento Que se venía Dando hasta 2019 Diariamente Por el Puente Internacional Perdón Me permito Señalar Que el Programa Tira A hacer Más bien Un diálogo Usted ha Señalado Una serie De elementos Que a mí Me parece Importante Precisando Un poco Más Entonces Permítame Una Primera Inquietud Que me surge De lo que usted Señaló Es como usted Dijo Vámonos Por el Flujo De personas O sea Efectivamente En todas Las fronteras Del mundo Y también En la frontera Colombo-Ecuatoriana Hay grupos Familiares Binacionales Que Usted mismo Es parte De un grupo Binacional Porque su hermana Vive aquí En Quito Etcétera Entonces Pero hay Entre Nariño Y Carchi Una serie De Relaciones De ese tipo Y eso En qué medida Se ven Afectados Esas Dinámicas O sea Se excultó Abruncamente El flujo De personas Así Fue 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 para Personas Y vehículos De tipo Particular Es decir Todo flujo Vecindad Que hacía Movimiento En la zona De integración Fronteriza Es decir El libre Ingreso Que tenemos Como zonas De frontera En el lado Colombiano Y ecuatoriano Se conformó Lo que se llaman Las zonas De integración Espero que nuestros Ollentes Tengan mejor Suerte Que yo No le estoy Escuchando mucho Porque se alejó Del celular Que estamos Ahí Si ya Le escucho Un poco O sea Gracias por la respuesta A la pregunta anterior Yo lo que le preguntaría Ahora En términos De mercancía Usted ha dicho Aceptadamente Que la evolución Del tipo Recambio Bilateral Y en este caso La evolución Más bien Del tipo Del cambio Del peso Colombiano Con el dólar Es el que marca La dirección Y la intensidad De los flujos De comercio En el caso De Colombia Viene desde Por lo menos Unos Dos Tres años Una Devaluación Sistemática Del peso Colombiano Que prácticamente Se ha duplicado En estos Dos años Pasando de un poco Más de dos mil Dos mil Doscientos A más de cuatro mil Entonces O en torno A cuatro mil Eso Por supuesto Para un país Solarizado Como el Ecuador Y digamos Una desventaja Relativa Muy grande ¿Por qué? Porque simplemente Todos los productos Colombianos Se abarazan Frente a los productos Ecuatorianos Que en todos Los flujos De comercio Y en particular De comercio Informal Se incrementan ¿Cómo fueron Afectados De esos flujos Con la pandemia? Ya El nivel De movimiento En exportaciones Por ejemplo Por citar El caso De cómo Benefició Esa devaluación Hacia un sector Importante Que es La exportación De mercancías Que es donde más Se vio un movimiento Importante De esa devaluación Para el año Dos mil Diecinueve Dos mil Veinte Donde más o menos La tasa Estaba En promedio De tres mil Pesos Por dólar Se generó Tres mil Pesos por dólar Se generó Una Un incremento De las exportaciones Entre Lo que se venía A registrar En el dos mil Diecinueve Permíteme Voy a Citarle Unos datos Para efectos De Medir esa movilidad Aquí en comercio Exterior Entre En el año Dos mil Veintiuno Se exportaron Alrededor De cuatrocientos Cuarenta y un Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Cuarenta y tres Toneladas De mercancías Para Ecuador Y un flujo Vehicular De trescientos De treinta mil Setecientos Ocho Vehículos Circularon Por el puente Internacional De Rumichaca Para Condestino Ecuador Eso Significó En relación Con las Importaciones Que entraron Producto De esa De esta Devaluación Para ese Ese mismo Periodo Referente Digamos En el En el mes De Diciembre Que es cuando Podemos Medir En el Mes de Diciembre De dos mil Diecinueve El Complemento De Ingreso De mercancías De Ecuador Más o Menos De Promedio De Trescientas Setenta De Mercancías De Ecuador Bien Ahora Otra Con el De De la Pandemia Entonces En el Mundo Se Dieron Para Un Parón De Comercio Exterior Pero De ahí Querría Tener Mi opinión Porque usted está Ahí en la Frontera Exactamente ¿Qué pasó Con los flujos De alimentos De Ecuador Hacia Colombia Y de Colombia Hacia Ecuador O de Medicinas Flujos Que no Eran Afectados Por la Pandemia Al principio ¿Qué pasó? Ya Como Les Les he Dicho Los dos Gobiernos Intentaron Hacer los Ajustes Desde el Mes de Marzo Del 2020 Para Que Ese Movimiento Normal De Mercancías Que venía Dándose Hasta Febrero Del 2020 Pues no Se Afectara Normalmente Hay unos Diez Productos Que Se Mantienen Que Son Los Más Sentativos En Cuanto Exportaciones Importaciones De Ecuador Recibimos Lo Que Son Sectores De Alimentos Tenemos Los Enlatados Tenemos Sector Primario Atún Atún Productos De Mar Arroz Comestibles Productos De Conservas En Lo Que Es En La Parte Alimental Igualmente Colombia Exporta En Materia De Alimentos Exporta Un Un Renglón Importante Que Es El Azúcar Bien Sector De Cayetería Confitería Y Es Lo Que Más Digamos Mueve Un Comercio Acá De En El Sector De Alimentos Y Hay Otros Sectores Más Más Digamos Más Importantes También Que Es Medicamentos Sector Automotriz También Tenemos Tubería Papelería Que Es Repuestos Productos De Aseo Y De Ecuador Lo Que Más Recibimos Representando Todos Los Procesos Ese Son Los Tableros Aglomerados Ecuador Tiene Ecuador Una Gran Presencia En Las Maderas Y De Los Aglomerados El Abastecimiento En Procesos Se Mantuvo Pero Hay Una Situación Que Visibilizó Este Es Escenario De Pandemia Es Que El So Mucho Del Consumo De Las Dos Las Dos Vecinales De Nutra La Ciudad Itiales Itulcán Entonces Mucho Del Sector Primario No Se Podía Ingresar Por La Frontera Porque No Constituía Carga De Importación En Tanto Que El Consumo Local al verse restringido, abrió otros sitios para poder ir y salir mercancías, que fueron los casos llamados trochas, que generaron también un movimiento económico importante, como es el ingreso de frutas, ingreso de alimentos como el arroz también, era una práctica de contrabando. Lo mismo le pasó a Ecuador. En prácticas de contrabando, pues se abrieron esas rutas que se tuvieron como la forma de mantener esas escalas de familiar. Vasolina, que en los rubros en los cuales el diferencial de precios es muy elevado e incentiva ese flujo. Bien, dos cosas de lo que usted ha señalado para cerrar un poco este tema de los flujos. Es la cuestión del flujo del café. ¿Por qué le pregunto esto? Porque es conocido que Colombia exporta al mundo su mejor café. Y tradicionalmente compra café de menor calidad de Ecuador para el consumo interno colombiano. ¿Eso sigue manteniéndose a seguido vigente o no? Sí. Y es curioso porque en la misma medida también conviene exportar el café. Pero también importa azúcar. Ajá. De Ecuador. En el tema de la forma en que ingresa el café procedente de Perú y de Ecuador viene en una modalidad de tránsito donde la mercancía se moviliza por el territorio ecuatoriano y llega al territorio colombiano para ser nacionalizado aquí iniciales. Es decir, el movimiento del café sí corresponde a un movimiento comercial medido como una operación de importación. El café no entra o no se, digamos, no puedo decir que no entra porque realmente las fronteras son muy permeables, pero digamos el impacto en una mercancía como estas, pues más utiliza el recorrido legal en cuanto a la declaración y a la presentación de estas mercancías por las fronteras. Entonces, ahora, que Colombia puede utilizar ese café para mejorar su oferta exportable, pues es válido. Alguna vez el Ecuador también se convirtió en el primer país exportador de café porque se dio un flujo a la inversa. Colombia exportó bastante café para el Ecuador y el Ecuador a su turno se posicionó como un país exportador de café. Por ejemplo, por ejemplo, el Ecuador de Colombia. Entonces, sí es importante esos movimientos comerciales porque las, digamos, la oferta exportable de un país se puede completar también con el producido de lo que trae el vecino. Y allí asegura el mercado y se asegura el mercado. Ya, bien, una, para cerrar el tema comercial, propiamente, dos preguntas adicionales. La una, históricamente, en los años 80, 90, en Ecuador en particular, se producían periódicos conflictos con los sectores, entre los sectores de avicultores, criadores de, básicamente, pollos, y que importaban maíz de Colombia más barato que el maíz ecuatoriano para usarlo en la producción de alimentos balanceados, para incluso para el canarón, para los pollos, etc. Entonces, los productores nacionales que eran, que entraban a tener problemas con la producción de maíz, reclamaban al Estado protección y defensa frente a esos flujos colombianos. Entonces, la pregunta es, ¿de cuándo se produce esa transformación? Al actual ministro de Asuntos, el presidente Petro. O sea, Colombia se ha convertido en el cuarto y por favor mundial de maíz. Entonces, lo que me interesa a mí es, es una transformación tan de fondo, y claro, ese maíz no es que va del Ecuador, va básicamente de Europa y de Estados Unidos, donde la producción es transgénica en grandes extensiones y con puestos y precios más baratos. Bueno, en el periodo de pandemia justamente vimos cómo en Colombia se movilizaron por el deterioro de sus condiciones de vida en razón de la pandemia, pero también agricultores, campesinos y sectores de productores colombianos afectados por estas tendencias que yo he señalado, básicamente también, digamos, en maíz, en maíz, en papas, en otros productos que se estuvieran afectados por los acuerdos comerciales que había firmado agresivamente, nuestro gobierno había firmado agresivamente los gobiernos colombianos desde la década de los últimos. ¿Cómo se produce este proceso desde Nariño? Bueno, a ver, el bien amplio por cuanto se entra en un debate de lo que es la política agrícola a nivel de los acuerdos comerciales. Si bien es cierto, si bien es cierto, los tratados internacionales tienen o tienen en buscar también el desarrollo de los países que los están inscribiendo, pero no es menos cierto que en esas negociaciones, pues se tienen que tener en cuenta que hay países con los que se está negociando con un mayor desarrollo y que no se ven, digamos, equilibrados con el ingreso de sus productos hacia los países que tienen menos índices de desarrollo. El caso de los productos agrícolas, pues obviamente está dentro de estos temas. La impuesta que hace el ministro de Hacienda junto con el ministro de Comercio Exterior es revisar estos tratados internacionales, pero no para denunciarlos, sino para ver y aplicar lo que el mismo tratado contempla, la medición del beneficio. En el hecho del maíz, bien pues, este acto por los estudios que generan en los países de Europa del Este, que es donde se está importando el maíz y afectado ahorita por la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces la guerra de Ucrania-Rusia le afectaba a esos flujos. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Bielorrusia, Ucrania y Ucrania, pues son proveedores de maíz. Y por eso, entonces, esto hace que haya habido una, digamos, un impacto. Las inflaciones se disparan los precios y los países también utilizan sus, digamos, sus mecanismos de defensa comercial que les estima en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Pero Colombia fue un país productor de maíz con monómeros y digamos que replanteando ahora en la época del novia, pues entramos en un proceso de apertura económica, casi que no medida del impacto que iba a crear. La zona de Nariño fue una zona no solamente de maíz, de cebada, digo, que digamos, el desmonte fue bastante fuerte. Mucho del sector campesino quedó fuera de la fuera laboral. Y la verdad es que eso también cambió la dinámica aquí en la frontera. Aquí la planta de Bavaria, que era la que transformaba la cebada en la maltería de Bavaria, se cerró. Y con eso, pues, acabó un sector importante. Ahora, también la dinámica de producción aquí en Nariño. Nariño siempre ha sido agrícola, la zona de Ipia, sobre todo el contorno de la fronterizo ganadera, y base de producción de leche. Pero también un poco una política agraria para haber aprovechado la apertura, pero en beneficio. Y lo que pretende ahora el gobierno, según las declaraciones que han dado los dos ministros, es revisar justamente y darle inclusión en la industrialización. Es decir, que el agro no puede estar a extensas de que sea una producción en bruto, sino que falle el valor agregado hacia una industrialización, o sea, la agroindustria. Y ese es el llamado que me dice, es que es también el mensaje del presidente de generar desarrollo productivo a partir de una nueva política agraria y de tecnificar el campo, que es una política acertada desde el punto de vista de lo que es el proceso de integrar el campo en el desarrollo de un país. Y a su vez, importar tecnología para facilitar también la exportación. Es decir, hay un matrimonio entre los movimientos, entre la importación y la exportación. Un país se puede cerrar a caer materia prima para proteger un sector, pero si se amplía ese pensamiento de importar materia prima para exportar un producto terminado bajo un concepto de tecnología, pues entonces habrá ventajas competitivas del Estado para poder vincular a un ambiente social y sostenible. Bien, si hay alguna víctima de la pandemia y del conflicto entre Rusia y Ucrania hoy, es la concepción que usted acaba de denunciar, porque de hecho, hasta el FMI, incluso la ONC, han constatado el ascenso de reflujo de actitudes, que no es nuevo porque venía ya desde la crisis financiera del 2008, de una cierta tendencia perfeccionista. Pero bueno, dejemos de ese tema y pasaría a preguntarle, usted ha mencionado, una pregunta que no quiero dejar de recordarla, es respecto a la movilidad humana por la frontera colombiana de la población venezolana. Bueno, creo que este movimiento migratorio de Venezuela, por distintas razones que se generó y que todos los suramericanos entendimos esa migración que la veíamos desde afuera cuando las noticias mostraban el desastre o las tragedias que tenían los migrantes en Europa, en Estados Unidos. Nosotros ahora nos convertimos también en protagonistas y a la vez testigos de lo que es este movimiento de personas, producto de decisiones económicas, producto de decisiones políticas, que ha hecho que Colombia sea un país receptor de una población migrante y a su altura viene el Ecuador y de ahí un recorrido grandísimo hasta la Argentina. En frontera, como lo dije inicialmente, pues vemos el condumio o el sumo de lo que es una decisión política en materia migratoria. Y aquí en pandemia, pues se generó toda esta avalancha también del flujo comercial hacia tener al migrante como una mercancía. Es decir, surgió el fenómeno del coyoterismo, el tráfico ilegal de personas, de buscar pasar hacia el otro lado, buscando a Ecuador como referente, por la misma situación y por la misma política que tiene Ecuador en relación con los migrantes. Pero también buscando bajar hasta Chile y Argentina por la capacidad que tenía de recibir, de tener servicios laborales para poder generar pues también para estas familias y para esta población migrante pues desarrollo. Sí. Por ahí generó un buen espacio de red de migrantes. Pero con la pandemia, ¿qué pasó? Pensaron a sacar a la población migrante porque ya no podían sostenerlos. Entonces vino otra vez un retorno. Vino un retorno que se da libremente. El movimiento de caminantes. No se calculaba que la población migrante estaba cerrada. Bueno, lo que pasa es que hay dos temas allí que constatar. La población migrante. La población migrante. Sí. Señor, hay una serie de elementos que hace que el ser humano busque su sustento a partir de, digamos, es una necesidad económica, ¿no? Entonces, el ejemplo de Venezuela con la salida de Venezuela de la comida andina, con el cierre de la frontera en el 2019, que fue una cierre de frontera total. Perfecto. Una pregunta para retornar o incluir una cuestión del comercio que me estaba olvidando. Es, históricamente, el mayor, digamos, las mayores contrapartes comerciales de Colombia fuera de los Estados Unidos estaban en la región y eran Venezuela y Ecuador. Eso cambió un poco en las dos décadas pasadas por la incursión de China. Pero entonces, yo no le preguntaría en general de eso, sino básicamente, ¿cómo se mira la renovación, la normalización de las relaciones diplomáticas y entiendo progresivamente también comerciales, migratorias, entre Colombia y Venezuela con el nuevo gobierno? Sí, hay una expectativa grande, ya materializada y, como usted lo dice, progresiva, de el nuevo gobierno de abrir la frontera, empezando por restablecer las relaciones diplomáticas, paso que ya se dio con el nombre del embajador Armando Benedetti en Venezuela. La expectativa que tiene el ministro de Comercio Servidor es que no haya una, digamos, un comportamiento que se dio antes del cierre, que se tenía un movimiento comercial de ocho mil millones de dólares. ¿Cayó a cuánto? ¿A cuánto cayó? ¿A cuánto se hace más difícil de la relación viracional, más o menos? Quedó en cero, porque ya el comercio entre Cúcuta, que es la terrestre. Hubo sí un comercio, digamos, no totalmente cerrado por vía marítima, por el lado de Paraguay, y la Ojira, y vía aérea. Pero el comercio que se tenía en la frontera terrestre, que digamos es nuestro referente, con honor, ese se cerró totalmente. Pero sí se aperturó allí una movilidad humana, grandísima. Claro, claro, claro. La expectativa ahorita, ministro, es que empiece a repuntar un movimiento económico de llegar en lo que resta de este año de mil ochocientos millones de dólares el restablecimiento comercial. Eso significa que Venezuela volvería a ser socio comercial de Colombia, pero como un tercer país. Y seguramente Ecuador también verá en Venezuela, abriéndose la ruta, otro destino de mercado, que es el que anteriormente se daba con el flujo de mercancías bajo la modalidad de tránsitos internacionales. Es decir, aquí se activa mucho el tema de la región y también pues hay la expectativa de que estos dos países, Chile y Venezuela, vuelvan a fortalecer la comunidad andina. Sí, bien, antes de pasar al tema de integración, el cual le formularía un par de preguntas. Yo creo que tampoco puede dejarse de lado un flujo de comercio no deseado precisamente que se ha incrementado sustancialmente, el flujo de de narcóticos, de droga, se ha incrementado sustancialmente, en particular de Colombia hacia Ecuador. Entonces, ahí le quisiera preguntar, no con detalle, sino más o menos qué porcentaje del comercio por carretera que pasa entre Ecuador y Colombia pasa por ¿cómo es? por rumichaca. Bueno, a ver. ¿Y qué porcentaje de ese pasa por escaneo? Usted que es experta en las técnicas aduaneras, eso, que es profesora en la Universidad Mariana y en la Universidad Libre de Pereira sobre esos temas nos puede ayudar muchísimo a entender este proceso. A ver, los procesos legales que se hacen son medibles. La legalidad es medible. La ilegalidad quizá por sustracción de materia. El comercio medible legal, ¿qué porcentaje es de escaneado? Todo. Ya, perfecto. Digamos, cuando usted me dice escaneado, para Ecuador, creo que el Ecuador sí tiene esa fortaleza. En el lado colombiano, vía terrestre no se escanea ninguno. Para el Ecuador sí, porque el Ecuador tiene escáner. Ya. En la logística de la operatividad en frontera de control, el escáner para mercancías no existe. Con lo cual, el tema es que la preocupación ecuatoriana hace que escaneemos la totalidad del comercio que pasa, pero al revés, digamos, para el gobierno colombiano ese no es un problema. Exacto. A ver, claro, ese tema de la, digamos, la seguridad fronteriza. Entramos en una esfera de seguridad fronteriza y cómo se fortalece una región frente al otro en equipos, en sistemas, en tecnología para medir lo que lleva en su interior un medio de transporte. Es difícil. Aparte que hay una, un concepto que nace desde la Organización Mundial del Comercio que es el sistema de gestión del riesgo. En sistema de gestión del riesgo, cada país en sus distintas legislaciones habaneras determina qué porcentaje de la carga que ingresa o sale debe ser inspeccionada. Sería, digamos, Nos quedan dos minutos y entonces quisiera preguntarle un par de cosas sobre la integración. La primera es general. Estima usted a partir de las declaraciones del presidente Petro y del ministro de Comercio que acá se conoce mucho menos. ¿Cree usted que va a haber un impulso o al menos un esfuerzo para impulsar una reactivación del proceso de integración andina y en particular de la integración en el cordón fronterizo fenómeno ecuatoriano? Si tenemos claro el concepto de lo que es la importancia de las fronteras en la integración que es donde inicia la integración me parece a mí que la la digamos el pensamiento ahorita de la del nuevo gobierno es dar una apertura a fortalecer la integración andina y a su vez apoyarse en la institucionalidad. Creo que la intervención que hace el presidente y sus co-equiperos en el consejo presidencial andino que se celebra hace un par de días está digamos materializada las estrategias que propone Colombia para fortalecer esa integración entre otras está la académica y el poder tener la universidad andina en Colombia como un capítulo una extensión para que desde el conocimiento pues empiece a hablar de integración. Muchas de las instituciones andinas no son conocidas de hecho la universidad andina de Quito cuando yo tuve el honor de estudiar pues no era muy conocida para Colombia pero sí para países como Bolivia y que tiene la sede principal donde pues el proceso puede fortalecer esa integración y también una estrategia que plantea el presidente es la sustitución de energías renovables de poder generar también por ahí y última pregunta sobre este tema no sé si el las aduanas son las responsables de registrar los flujos de comercio de energía entre los dos países porque hay porque hay la vinculación y ha habido esporádicamente flujos hacia el norte desde el Ecuador hacia el norte o viceversa importaciones que el Ecuador realizaba de energía ¿cómo ve usted las perspectivas de esa otra dirección que planteó el presidente Petro en su intervención que usted citó en términos de los flujos energéticos o regionales me interesaría ver su criterio sobre todo en términos binacionales los flujos comerciales incluido el flujo de energía eléctrica que si es está medido las aduanas manejan la estadística de que se está exportando existe la los digamos la fuente de información de esos movimientos comerciales cosa que está medido la política ese digamos ese nivel de exportaciones ha sido coyuntural Ecuador tiene una necesidad de recibir de Colombia la energía eléctrica Colombia la exporta esa energía a su turno Colombia necesita como en pandemia que necesitó de la combustible Colombia entró en una carencia de combustible Colombia Ecuador la exportó y se facilitó en frontera el ingreso de combustible ahorita hay un tema que es bastante sensible que es el gas el establecer también una política en materia de del fluido o del flujo de combustible gas implica también cambiar la política en frontera de cómo se surte hoy por hoy pues todos los territorios aquí fronterizos están aperturados al gas domiciliario con el objeto de contener el contrabando que viene de gas procedente de Ecuador subsidiado entonces bueno en temas de energías limpias que es la política del presidente pues creo que la comunidad andina también debe entrar en su agenda y traer esa estrategia como él la pidió es una estrategia regional y mundial comenzar a reemplazar digamos los todo lo que es los fósiles y reemplazar y no tener dependencia del petróleo es la premisa del presidente el mundo incluso y en la región también va a ser una cuestión de más mediano plazo por la situación que vivimos actualmente para terminar le preguntaría una pregunta local o sea en Nariño existen actores que tengan voluntad integracionista imperista o binacional y que estén decididos a impulsar estos proyectos más allá de los sectores comerciales que tienen potencialidades con la devaluación del peso bueno la política de integración es una política estatal y como tal pues Nariño al ser parte del estado pues tiene que recibir esa política sin embargo el no comentar espacios para hablar de integración a nivel departamental o a nivel regional implica también que la teoría de la integración a la práctica pues esté todavía con una brecha grande empezando por la integración y movilidad humana el secretario general de la can colombiano en algún momento en diciembre del año pasado hizo anuncios importantes sobre la migración laboral sobre la libre circulación de personas y vehículos sin necesidad de hacer ningún trámite sin embargo en frontera uno no ve materializada esta declaración entonces con que haya lo primero y lo básico que es el área de libre comercio como primer escenario y y fase de la integración total avanzaríamos y pensaríamos que realmente si hay una verdadera integración sobre todo porque viene esto ya más de 100 años el haberse conformado la comunidad andina anteriormente el acuerdo de cartagena y el pacto andino hoy comunidad andina algunos le colocan un apellido de naciones pues implica una integración de tipo social y de tipo humano no podemos seguir teniendo integración cuando tenemos que hacer paradas en fronteras cosa que no ha cambiado la integración económica tampoco la tenemos desarrollada al 100 las fronteras en los cruces de las de los territorios existen es porque todavía no hay una integración de tipo comercial entre los países andinos eso demuestra que todavía nos falta tener vocación integracionista muchísimas muchísimas gracias estimada claudia marcela pastidas como le señalaba ella es docente de la universidad mariana y también de la universidad libre de pereira en temas aduaneros comerciales te agradecemos por su comparecencia y por los elementos que nos ha brindado en esta oportunidad un cordial saludo buenas tardes gracias eco por este espacio por esta invitación felicitarlo y que siga adelante con estos espacios académicos que nutren y que convocan también a generar pensamiento muchas gracias marco romero anfitrión del programa observatorio internacional les agradece su sintonía a este programa observatorio internacional una producción de voz andina internacional hasta pronto